Es un trabajo de una complejidad importante, toda vez que hoy ordené la realización de 5 allanamientos en distintos puntos de la ciudad relacionados con distintas causas que estamos siguiendo en colaboración por un lado con los auxiliares de justicia, por un lado la Dirección General de Drogas Peligrosas y por el otro lado Gendarmería Nacional. Bueno, estuvimos cubriendo distintos barrios de la ciudad, en el circuito 5, barrio 7 de Mayo, el Porvenir, Lisbeth Rivira, Exurbanización España y en este momento en lote 4. ¿Qué nos puede decir acerca de los secuestrados acá en lote 4? En este momento estoy dirigiendo el allanamiento del barrio que usted menciona, pero que se relacione y tiene una conexidad directa con el allanamiento que hicimos en horas tempranas en el circuito 5, específicamente en el barrio 7 de Mayo, donde se incautaron 9 panes de marihuana y algunos gramos de cocaína y otros efectos que seguramente van a servir para dilucidar la causa que se investiga. Lo importante de esto es que sacamos de circulación, o sea, como primera medida, como primer punto de balance, sacamos de circulación todas estas sustancias prohibidas, estupefacientes, que tanto daño hacen a nuestra sociedad, a nuestra juventud. Doctor, ¿estas motocicletas que tenemos también son secuestradas? Sí, 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 ya ordené el secuestro. Justamente en la orden de allanamiento que dispuse ya está dispuesto el secuestro de los motovehículos que serían, habrían sido utilizados para la modalidad delivery. ¿La procedencia de estos son robados o han sido adquiridos? No, 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 son, son, en principio, en principio tendrían la propiedad los imputados, pero... ¿Cuántos detenidos ya? Y en... ¿En el lote 4? En el lote 4, dos. Después tenemos en un total 10 detenidos, entre femeninos y masculinos, 10 detenidos en los 5 allanamientos. Entonces, les repito, respaldándonos con mi equipo de trabajo, que es el Juzgado de Instrucción y Correccional del Fuero contra el Narcocrimen, de manera complementada y articulada con, por un lado, la Dirección de Drogas Peligrosas y, por el otro lado, Gendarmería Nacional. Doctor, ¿dinero también ha sido secuestrado? Dinero también. En los 5 allanamientos se ha producido el secuestro de importante cantidad de dinero. ¡Gracias!